Abrázame así Que esta noche yo quiero sentir De tu pecho el inquieto latir Cuando estás a mi lado Abrázame así Que en la vida no hay nada mejor Que decirle que sea el corazón Cuando pide cariño Abrázame así Que en un beso te voy a contar El más dulce secreto de amor Que hay en mi corazón Acércate a mí Y esta noche vivamos los dos La más linda locura de amor Abrázame así Abrázame así Que en la vida no hay nada mejor Que decirle que sea el corazón Cuando pide cariño Abrázame así Que en un beso te voy a contar El más dulce secreto de amor Que en un beso te voy a contar Acércate a mí Acércate a mí Y esta noche vivamos los dos La más linda locura de amor Abrázame así Abrázame así Acércate a mí Acércate a mí Acércate a mí Acércate a mí